Hey que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video en donde vamos a estar hablando sobre el destete de los cachorros Como ven aquí tengo a dos perritas hijas de Molly muy preciosas la verdad a mi me encantan me encantan Y pues bueno amigos si les interesa este video quédense y ya empezamos bye bye Ok amigos como lo dije al principio del video aquí tenemos a las dos niñas de la casa las dos únicas hembritas Pensaban que este blanco era un macho pero no no es así es una hembrita bastante hermosa bastante gorda bastante prominente Chequen nomas como está y tenemos aquí también a la otra grisecita que también está uff es otra perrita El correcto destete se puede hacer ya a partir desde le puedes ir dando pruebas de comida comida obviamente pulverizada si es croquetas Bien hecha como poquito polvito a continuación les voy a dejar unas imágenes de como es como lo hago yo Tengo las croquetas normales después las empiezo a pulverizar un poquito con un martillo y una bolsa y empiezo a que quede un poquito en polvo Y ya se los pongo en el platito después procedo a hacer esto Se los revolví con un sobrecito de dog show para cachorros de trocitos de pollo puede ser con alguna otra cosa Ya saben que yo manejo mucho el caldo de pollo y carne desmenuzada es con la otra cosa que yo se los estoy dando Revolviendo las croquetas pulverizadas también hago con huevos, huevos cocidos o huevos revueltos También se los pongo en las croquetas si les gusta demasiado es bastante saludable y les gusta mucho 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 Después de esto amigos lo único que procederíamos sería ya darle la comida a nuestros canes como verán a continuación Como vieron solamente procedemos a dar nuestras mezclas con los alimentos que hayamos preparado En este caso yo ya les dije con que alimentos es lo que lo hago yo La verdad es que les gusta demasiado demasiado poco a poco no se preocupen porque van a empezar a comer de poco en poco No van a empezar a comer muchísimo van a hacer pruebas pequeñas yo lo que hago es darles dos a tres veces al día Durante el día les ando dando pruebas de comida les arrimo el platito y ya van comiendo se los dejo libre a su gusto Procuro hacerles un poco más ya lo que quede se los doy a moli y junto con su comida también de moli ya le gusta demasiado Entre los 20 y 25 días cuando tengan estos sus cachorritos ya pueden empezar a probar algunos líquidos En este caso yo lo que hice fue empezarles a darle pruebas de caldito de pollo con el dedo y poquita carnita ya van a tener más arribita de los 25 días Y poco a poco se iban familiarizando perdón con las comidas sólidas en este caso con los líquidos y poco a poco para ir dejando la leche Actualmente los cachorros tienen un mes y un día hoy se está grabando esto el domingo 9 Todavía no están en el correcto destete apenas están destetando totalmente todavía siguen alimentándose un poquitito de la madre ya casi Porque la madre ya también moli no los deja no lo permite solamente es bien leve No se olviden también de alimentar correctamente demasiado correctamente a su hembra que está en lactancia Darle alimentación de perdida dos veces al día Que coma bastante bastante bien vitaminarla con las pastillas que les había recomendado Unas pastillas que venden de que son vitaminas y minerales esas se las comen muy 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 bien Y pues ya amigos solamente es muy poca leche la que están consumiendo estos cachorros Poco a poco ya van a dejar de comer absolutamente nada de leche las tetas de la perra de en este caso de mi moli Le van a empezar a retraer debido a que también a nuestras perras a nuestras madres que estuvieron lactando Tenemos que empezar a cambiarle la dieta en este caso yo siempre le he dado pollo y le he dado caldos de pollo y la carnita desmenuzada El caldo lo que hace es que promueve promueve que le salga un poco más de leche por la grasa Entonces irle quitando ese alimento, ese alimento líquido y grasoso por un alimento más seco Para que se le vayan retrayendo las tetas y deje de producir leche Tenemos a dos cachorritos estos son dos machos de la casa como los ven la verdad ninguno tiene nombre Pero wow de verdad que chequen este este salió con la colita un poco recortada Pero wow está hermoso hermosa me figura mucho si pueden regresar a los videos pasados Me figura mucho cuando moli estaba chiquita tiene la misma carita si lo ven y está igualito Por acá tenemos otro macho que wow este macho también vean vean la calidad Vean o sea es un macho de verdad que va a ser un macho prominente un macho bestial este machito Ambos ambos están demasiado demasiado chulos a mi me encantan todos mis cachorritos Ok hablemos un poco sobre la desparasitación amigos La desparasitación primera se puede hacer al mes cumpliendo el mes de edad de los cachorritos La vacuna no la primera es de parvo corona y se hace al mes y medio junto con otra desparasitación amigos En este caso es líquido y depende del peso se le aplica lo que recomiende el veterinario Y como ven amigos aquí tenemos a otros dos machitos dos machitos a los últimos dos machitos de la casa Vean nada más vean este machito también súper prominente gordo Ahorita en estas tomas no se pueden apreciar muy bien porque los traigo en brazos Pero después les voy a hacer un videoclip ya del mes de edad de cómo están Porque ahorita se ven muy grandes o sea lo que pasa es que están anchísimos están muy anchos Están bien chaparritos bien pegaditos al suelo solamente que están gordísimos están bien anchos Y eso que todavía su destete no es correcto todavía siguen alimentándose un poco de la madre Imagínense cuando coman ya totalmente sólido Y si ustedes se preguntan cuándo es cuando les debemos de ofrecer agua a los cachorros verdad Bueno yo les empecé a ofrecer agua desde que empezaron ya a gatear Desde que empezaron ya a quererse mover un poco a trasladarse de un lado a otro Para que si ellos la encontraban pudieran tomar un poquito de agua y supieran de este líquido tan fundamental Otra también yo les empezaba a dar poquitas pruebitas con el dedo Agarraba el dedo y les mojaba aquí su hocico a ambos a todos los perritos Y poco a poco iban sabiendo que era tomar agua y ahorita ya toman sin problemas Pero bueno empiezan a gatear empiezan a querer moverse un poco a partir de los 25 días hacia allá Es cuando ya se empiezan a mover un poquito más y empiezan a trasladarse más Ahí es una edad recomendable para poder ofrecerles agua No pasa nada antes no se preocupen porque pues recuerden que están obteniendo todos sus nutrientes a través de la leche materna Ok amigos hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado, les haya gustado mucho, les haya informado de algo, les haya causado algo de ternura ver a estos cachorritos No se alguna sensación bonita que hayan tenido Es así no olvides regalarme un bonito like, no olvides suscribirte a mi canal de youtube Tampoco olvides activar las notificaciones así youtube te va a estar avisando cada vez que yo suba alguno de mis videos Y no te pierdas nada de estos hermosos perritos y nada de lo que estés subiendo en mi canal Bueno amigos yo soy Brian Conejo y yo soy mis cachorritos Nos estamos viendo hasta la próxima amigos, chao Los despido con una hermosa patita de perrito Wow, bye